Hola que tal amigos, a partir de este momento los invito a disfrutar contando además con la última tecnología en iluminación profesional queda ante ustedes el show inigualable de Soundline Contamos con un equipo de profesionales con las ganas y el talento de sobra para brindar un buen espectáculo Carvajal, el manager, Soundline La Maxiteca No, 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 no En cada espectáculo el público se estremece Ya que damos a demostrar solo lo mejor Nuestra trayectoria siempre ha sido punto de aquellos aparatos esquizofrenicos que tratan de detenerlo Pero hace falta mucho más para poder detener a tan majestuosa e increíblemente acoplada Soundline Soundline, el espectáculo que te mueve